Vamos a presentar muy brevemente algunas cosas del documento, pero algunas pinceladas, la introducción sobre todo, entre los compañeros que lo hemos elaborado así comunitariamente y después ya cualquiera interviene, o de momento también cualquiera puede intervenir, que también en esa parte hay gente que lo habéis elaborado igualmente, así que en cualquier momento vosotros podés decir lo que queráis y lo que nos dé la gana. Yo voy a hacer realmente una introducción y después cada compañero ya pues entra en dos o tres puntos o algún punto, lo que le parezca de lo que hemos tratado en el documento y que ya pasamos al debate final. Lo primero, ¿cómo lo hemos elaborado? Lo hemos elaborado comunitariamente, en grupos, lo hemos reunido con cinco o seis o siete veces a lo largo de casi dos meses y hemos tratado todos los que nos podíamos reunir cada vez, todos los asuntos. Intentamos consensuar, a veces no estábamos de acuerdo en algún punto y entonces eso lo dejamos un poco al lado y de lo que estábamos de acuerdo lo íbamos apuntando y después a posteriori pues nos repartíamos en la redacción. La redacción la hemos hecho, de cada parte la hemos hecho uno, pero en base a lo que estábamos de acuerdo, a los consensos, si se ha hecho algo más o menos. Primero, el documento tiene un diagnóstico general como de contexto general de los problemas ambientales, entonces como dos puntos de diagnóstico importantes, son uno, que estamos llegando a nivel global del planeta a los límites del crecimiento y esto es algo que nunca ha ocurrido en la historia de normalidad. Dado que el crecimiento demográfico y el crecimiento en la extracción de recursos y la producción de residuos sigue una curva acelerada exponencial, pues hace solo 30 o 40 años, cuando ya hubo una crisis importante del petróleo en los años 70, todavía estábamos relativamente lejos de los límites del planeta de los que más o menos consensúa la comunidad científica internacional que habla sobre ello. Entonces todavía se podía solucionar la crisis hace 30 o 40 años creciendo y después repartiendo de forma más o menos desigual los frutos del crecimiento. Ahora lo que nos dice la cultura científica independiente es que hay muy poco margen para el crecimiento porque estamos sobrepasando los límites del planeta. El planeta tiene límites, límites que no podemos sobrepasar, estamos enfrentándonos a esos límites y por tanto ya no podemos crecer mucho más. Tendremos que cambiar de modo de producir, de modo de consumir y ahí sí puede haber un cambio de modelo, pero no puede estar basado en mucho más crecimiento porque el planeta no lo permite. Y otra segunda característica que vemos en el contexto internacional es que unas pocas grandes empresas están copando la economía y la planificación mundial y regional de todos los temas políticos, económicos, ecológicos en base al interés de sus accionistas. Tienen tal poder que son capaces de condicionar las políticas regionales y las políticas estatales y están permitiendo la democracia a nivel global. Entonces eso es un enemigo que está enfrente de la ciudadanía para poder cambiar el modelo a otro, o sea, un modelo mucho más pacífico con las nacionalistas y de híbridos. Después ya el diagnóstico municipal que hacemos es que estamos en un ayuntamiento que carece de toda sensibilidad hacia los temas ambientales y por supuesto no hace planificación de casita y menos de los temas ambientales. Además, hay una falta casi absoluta de transparencia y de participación que hace que la democracia pierda muchísima calidad. Hay democracia, sí, democracia formal, democracia electoral, representativa, pero no es una democracia real, como ya se decía en el 15M, pues le dicen que es democracia y no lo es. Votar una vez cada cuatro años es un modo de ser, de vivir la democracia muy insuficiente. Y a partir de eso nosotros hacemos en el documento, en la introducción inicial, hacemos unas propuestas, unas propuestas generales que después ya concretamos en cada uno de los que tiran. Esas propuestas son transversales, que están ahí. Bueno, lo primero, de carácter general, que nuestra propuesta no es sectorial, no es para el medio ambiente separado del resto de la política municipal, sino que es una propuesta transversal, integradora desde una perspectiva ambiental, pero a toda la política municipal. Igual que puede haber una perspectiva socialista, socialista o una perspectiva pacifista, que también está incluida, creemos, en nuestra propuesta, pero... y que es un poco transversal, nuestra propuesta también es transversal. La segunda, el segundo punto, que quizá no está claramente en el documento, pero a mí me interesa decirlo personalmente, y es que la relación entre política, ecología y economía, que frecuentemente creen, yo creo que se confunden. La política debe marcar nuestros objetivos, que son unos objetivos de tipo ético, de sembrer los derechos humanos, la equidad, la igualdad, el vivir dentro de los límites que nos permite el sistema tierra, es la que debe mandar. Y después la economía y la ecología son instrumentos que deben estar al servicio de los objetivos políticos y no como ahora, al contrario, donde se pretenden que los tecnócratas economistas sean los que dirijan los objetivos, eso es poner el mundo al revés. Cuando la economía se pone por delante, pues aparece el neoliberalismo, y cuando la ecología se desliza de la lengua y de los objetivos éticos, pues aparece el ecofascismo. La tercera propuesta es que, en general, las propuestas que nosotros hacemos son de austeridad, en casi todos los apartados es reducir, ahorrar, consumir menos, reducir menos de austeridad. Pero una austeridad muy diferente del austericidio a lo que nos están sometiendo los poderes policárticos. Es una austeridad repartida con criterios de justicia social. Una austeridad que viene de la necesidad de vivir dentro de los límites del planeta, que son unos límites físicos que existen objetivamente. Y la comunidad científica nos informa de ello. Entonces, fuera de esos límites, no hay vida posible estable. Eso es necesario vivir dentro de esos límites. Y dentro de esos límites ya tenemos que repartir las cosas con que tenemos. Y después, tenemos el tema de la transición de un modelo de industria, de economía lineal, de extraer recursos, utilizarlos y producir residuos, con el modelo de fondo de tuberías. Salen ahí las aguas residuales, salen los residuos y ya no queremos saber nada de ellos. Ese modelo es indial de hoy en día y tenemos que ir a un modelo de ciclo material o industrial circular, donde los residuos han de verse como recursos, como un tesoro que tiene que garantizarse su reutilización, su reciclaje para entrar en una economía circular que sea de verdad estable y sostenible. Otra cosa también es lo que se denomina relocalización, como alternativa a la globalización. y tiene que ver con fomentar lo local, con consumir productos locales, con trabajar en una economía local, que va a ser mucho menos dependiente del transporte, de la globalización que tenemos ahora, en que los alimentos recorren decenas de miles de kilómetros y la materia prima es igual. Algunas cosas pueden ser inevitables, pero el transporte hace, el transporte a muy larga distancia, hace que nada sea ecológico ya, porque tiene en la mochila los gases, los residuos que supone transportar a grandes distancias, cosas que incluso siendo ecológicas pierden su carácter ecológico. Y después finalmente la defensa de lo comunitario, de lo público frente a esta avalancha privatizadora y de las grandes empresas que vienen a defender, como he dicho antes, los intereses de sus accionistas en contra de los intereses de los ciudadanos. Y finalmente el tema de la transparencia y la democracia participativa, sin la cual no puede haber democracia real. La democracia representativa que tenemos ahora no es democracia real, porque cuando hay representación del pueblo es porque el pueblo no está presente. para que haya verdadera democracia, el pueblo tiene que estar presente. Y hoy, por los medios que nos ofrecen la tecnología, es posible que el pueblo, incluso cientos de miles de personas, estén presentes virtualmente en el general, prácticamente. Y hasta ahí las propuestas generales. Después desarrollamos 15 propuestas particulares, cada una de ellas con un pequeño diagnóstico y con propuestas concretas sectoriales sobre ese pibre. Entre estas propuestas sectoriales, las hay que son objetivos, que se plantean un poco a medio y largo plazo, las hay que son planes también para desarrollar en el medio plazo, y las hay que son propuestas muy concretas para hacer a corto o medio plazo, pero para hacer en un momento dado. Una combinación de estos tres tipos de propuestas caracterizan nuestro documento y creo que está más o menos equilibrada en las colores. Pues ahora entramos en las propuestas concretas, y entonces vamos primero con urbanismo, con movilidad y transporte. Yo sí lo que plantearía como que una importancia desde la elaboración del territorio es la necesidad de redefinir desde la participación lo que es el modelo de ciudad. Creemos que Sanlúcar no tiene un modelo de ciudad que conozcamos, que haya sido discutido, que haya sido aceptado por la mayoría de los ciudadanos, lo que hay que iniciar es un proceso serio de participación. Todo el mundo puede opinar de cómo quiere que sea su ciudad, no hay que ser técnico ni que sea ningún experto, y ahí es donde plantearemos la principal cuestión que planteamos desde la organización del territorio. Es decir, tenemos que responder, ser capaz de responder a qué ciudad queremos. Nosotros desde el ámbito de Ecolipsa tenemos una concepción de la ciudad, pero que no tiene por qué ser tan válida. Tendríamos que confrontarla y tendríamos que conceituarla con el resto de la ciudadanía. Desde nuestro punto de vista, la ciudad que queremos o que debe ser en el futuro debe ser Llavosadeiro, una ciudad compacta, que se respete a lo que es la ciudad mediterránea, una ciudad que no se sienta por el territorio. Es casi la antítesis de lo que es la actual Sanlúcar, una ciudad que se ha desparramado y que cada vez se extiende más, que llegará un momento en que se conmulgará con Chilionas, y eso no puede ser, o problemas ambientales, de coche, etcétera, etcétera, que eso tiene. Hace falta, queremos, una ciudad interconectada, y la ciudad sea interconectada es fundamental la compactación. Si nos vamos atendiendo y que la tenemos urbanizando más, y cada vez más lejos, pues bueno, si en vez de frenar estos procesos vamos a procesos en el que aún urbanizamos más, 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 más suelo, aún tenemos suelo sin utilizar, como ejemplo, el tipo de gobierno y el más para el más de todo, ha sido organización de Carranza, ¿no? Entre Martín Miguel y Montelibete, bueno, pues se crea que fue un núcleo de ahí, que era agrícola, y de pronto, pues se declaró un urbanizado, sin que se crea en este momento de suelo, pero es todo lo contrario. Una ciudad más atintada, eso que significa tener más zona verde, tener menos ruido, tener más limpieza, tener, pues mucha menos contaminación, hace falta una ciudad más social, donde lo que predomine sea la vivienda social con respecto a la vivienda de segunda residencia, no podemos estar incluyendo una ciudad o constituyendo una ciudad, pensándola en los que van a venir a disfrutar de ella durante el verano, porque tenemos que pensar en una ciudad para el disfrute de los propios ciudadanos, y para ello también evitamos viviendas sociales y viviendas asequibles, que puedan ser disfrutadas por los saludeños, que al final en el caso, todos los que vivimos en este territorio. Una ciudad mucho más reticulosa con su patrimonio, ya sea histórico o amistad, bien piensa en lugar, bueno, las cuestiones de patrimonio, tenemos ejemplos suficientes y muy cercanos, pues están, ¿no? Están, no forman parte de la justicia de identidad de los que nos gobiernan, y a lo mejor incluso de los problemas con los que reflexionan los ciudadanos, y creemos que eso debe ser un tema capital. Una ciudad que no es capaz de cuidar su historia, su monumento y su memoria, pues es una ciudad que va a, la verdad que ha sido una ciudad anulina, y eso es lo que vamos evolucionando nosotros. Y, por último, una ciudad donde hay una disciplina humanística. Es el gran problema que hemos tenido desde que se inició la democracia, incluso el mejor problema es que ya la democracia en nuestra ciudad. La disciplina humanística ha brillado su ausencia. Y para eso, no hay forma de hacer disciplina humanística, sino hay un pacto entre los partidos y los ciudadanos. Desde esta participación, los ciudadanos deben ser conscientes de que hay que rechazar las leyes y que no pueden cumplir donde lo de la gana. Y los partidos tienen que llegar a un acuerdo de que no se pueden pelear con un puñado de votos a favor de dejar que la gente construya o hacer la vista gorda, porque así nos vamos. Y esto no sacaba de ninguna manera el impacto entre ciudadanos y políticos que en el gobierno. Y, claro, la disciplina humanística tiene una contrapartida, que si no hay alternativas, tampoco es posible la disciplina humanística. Esa alternativa tiene que ser una alternativa de necesidades sociales, de prestas de acceso a la mujer, de aceptables, de autoconstrucción, porque hay situaciones que no pueden acudir al mercado libre para que la gente, que no le demos alternativas, pues va a seguir en la disciplina humanística y vamos a seguir cargando en la ciudad. Con todos esos elementos, una vez que lo hayamos definido y hablamos de la política, podemos pasar a realizar al TECO, que es el documento donde se tiene que recoger el modelo de ciudad que es el que queremos. Entonces, tenemos que revisar el PGO, que es el del 97, que ya lleva bastantes años, para adaptarlo al modelo de ciudad que hagamos definido y que hagamos definido como los salubreños. Que tienda más al decrecimiento que al crecimiento. y salubreños no tienen problemas de crecimiento. Salubreños no tienen problemas que hay que impulsar, que hay que crecer. Tenemos cantidad de suelos que están declarados urbanizables que no lo vamos a utilizar. Pero también no va a llegar el boom inmobiliario ni la boom boom inmobiliaria. Aunque algunos creen que siguen pensando que eso va a aparecer de nuevo. Tenemos que adaptar, bueno, hay una obligación en el que iniciativa, que es el PGO que está adaptando a la nueva ley la ordenación comunística de la Lucía, la Loua. Hay que adaptarlo al mismo al POT de la Costa Noroeste, al plan de ordenación del territorio. Aunque nosotros tenemos muchas cuestiones que no estamos de acuerdo con el POT de la Costa Noroeste porque sigue igual con el modelo de Ciudad Francipa ya no solamente para Sanlúcar sino para toda nuestra comarca. Creemos que una revisión del SOGO tiene que incorporar las determinaciones que aparece en un plan de ordenación del litoral. Un plan de ordenación del litoral que ha hecho muchas alegaciones pero que ya sigue estando un corredor y no sabemos desde el anterior equipo de gobierno de la Musa que es el que tiene competencia si tenía un voluntad de sacarlo adelante y aprobarlo y el nuevo gobierno de la Susana Díaz y Ciudad pues no sabemos hasta qué punto. No sabemos que la voluntad se ponga porque las flexiones que está habiendo en muchos sectores para que el litoral sigue como sigue pues están ahí. y por último creemos que invitamos que el PEGO se le dé mayor protección a nuestro patrimonio histórico y ambiental pues reutilizar los niveles de protección que mucho de las fichas de muchos discursivos históricos que tenemos con muchos valores pues se colaron que no se incluyeron en el PEGO del 97 aunque también intervido y la última bomba que muchas veces no hay ninguna garantía para que esté protegido del PEGO de que eso vaya a dar el nombre del peor real bueno ahí está el Cario San Diego ahí está la Casa Milón ahí está el Mercado Abasto y muchas otras atrocidades que se cometen en el grupo de los patrimonios eso sería lo que nosotros plantearíamos fundamentalmente como pechero de la reducción del territorio y del patrimonio aparte de un montón de propuestas que están en el documento y que hemos viendo con respecto a la movilidad al ruido y todo lo demás lo mismo creemos que lo fundamental y un pequeño lugar es que lleguemos a hacer un plan de movilidad sostenible con participación ciudadana y que los ciudadanos nos demos cuenta que a la hora de movernos podemos ser ecobólicos y podemos ser económicos y podemos ser una ciudad más saludable y una ciudad más ambiental y para eso es fundamental la animación hay que promocionar el uso de la bici no solamente como un medio de ocio y de divertimento sino como un medio diario de despapamiento aquí prácticamente lo que se piensa es que la animación es para el ocio y en lo que se pudiendo actuar lo que ha ido es bueno hacer carriles bici que facilite el que los ciudadanos los fines de semana puedan escoger a la bici para el paseo municipio y por carriles más o menos largos tenemos que la disciplina tiene que hacer otra cosa creemos que tenemos que potenciar los barrios como lugar de encuentro de los ciudadanos dándole vida a los barrios cuando en un barrio tiene una autonomía por sí mismo la movilidad es mucho más más corta coincidiría con lo que planteaba antes Ángel no hay que desplazarse para adquirir las cosas la tenemos en nuestro barrio y eso es lo que significa un poco la nueva ciudad tenemos que intubuir y avanzarla hacia la parte de comunicación la ciudad tiene que ser de los pezones no pueden ser los coches y cuestiones de este tipo en las que hemos planteado y luego para ruedas en energía igual que el urbanismo igual que en movilidad lo que planteamos es el modelo lo que planteamos en la mayor parte de los epigrafes es un modelo con una planificación y un modelo que tiene tres pilares que son el ahorro la reducción como decíamos siempre la austeridad la eficiencia la eficacia y el tránsito hacia las energías renovables desde los combustibles fósiles y desde las energías nucleares que utilizamos indirectamente cuando cuando estamos consumiendo electricidad estamos directamente produciendo también residuos nucleares lo podemos ver en nuestro residuo de agua por detrás los residuos nucleares se producen en nuestra casa indirectamente y como propuesta congresa en este caso la contrapartida de la humanificación está una propuesta un poco estrella que hacemos es que los edificios municipales se llenen de paneles de paneles sobre todo fotovoltaicos porque lo que se consume es energía porque estaba en un momento crítico ahora también positivo sentido crítico positivo en el momento en que ha habido una brusca bajada del precio de los paneles fotovoltaicos que ya pueden ser amortizables en periodos entre 5 y 7 años de manera que un gasto importante del ayuntamiento que para ello también se puede buscar dinero fuera del ayuntamiento no es no es un gasto a fondos perdidos sino es una inversión recuperable en un periodo de tiempo pequeño y que después incluso rentable económicamente y en lo que se refiere a residuos pues igualmente reducir la jerarquía en el tratamiento de los residuos debe ser la que tenemos en primer lugar el primer objetivo es reducir el mejor residuo es el que no se produce en segundo lugar la reutilización antes se utilizaba muchas más cosas de las que se reutilizan ahora hemos ido empeorando en las últimas décadas por ejemplo los envases de cristal se reutilizaban hace 30 o 40 años casi en su totalidad o en gran parte y ahora pues prácticamente casi nada el reciclaje además es un gran fraude vemos los contenedores de colores ahí pero como se recogen cada 15 días en realidad el reciclaje es mínimo más del 80% de los residuos acaban en vertederos cuando no en incineradoras en muchos sitios y una propuesta que hacemos aquí concretamente una propuesta concreta es hacer un centro de compostaje de tratamiento de la basura biodegradable en la algaia para convertir un residuo en la materia orgánica biodegradable en un recurso un abono con el que se podrían abonar las propias terras de cultivo del agroalismo el agua está en el camino de la educación ecologista pues hemos entrado en una hemos hecho en primer lugar un diagnóstico de la situación actual del agua a nivel local y luego hemos hecho también unas propuestas que a pasar a comentar en primer lugar entendemos el agua no solo como un derecho humano sino algo más allá es un derecho inherente a la propia identidad y a la existencia y existencia como ser el tipo todos tenemos derecho al agua cualquier servidor tiene derecho al agua y eso quiere decir que el agua no es un producto ni es una mercancía ni es tampoco un objeto de estimulación y eso es lo que está ocurriendo en nuestra localidad desde hace unos años el diagnóstico que hemos hecho comienza como base argumental con la propia privatización del agua que se hizo en el 2011 por la cual la gestión del ciclo del agua pasó en manos de públicas a privadas actualmente como veis el agua la gestión del agua se pertenece actualmente a la actualidad FGC hemos valorado como desastrosa esta gestión del agua por parte no solo de la propia empresa sino también del equipo de gobierno que ha dejado hacer ha dejado ha permitido mil y mil cumplimientos del propio pacto del propio acuerdo del propio pliego de condiciones que acordó con la propia empresa en su momento esta privatización ha significado en primer lugar una falta clamorosa de transparencia en lo que creo que coincidimos prácticamente en todos los puntos es vergonzoso que una plataforma por ejemplo como Agua Clara o Econocistas de Nación hayamos tenido que pedir por escrito al ayuntamiento análisis de las aguas tanto potables es decir aguas de corrientes o de consumo como de las aguas residuales o aguas en este caso depuradas que tengamos que pedírselo por escrito y que cinco meses después no hayamos tenido todavía noticia alguna de esos análisis ¿qué estamos demostrando con esto? dudas dicen bueno las dudas las crean quienes ocultan los datos quienes no dejan a la ciudadanía informarse pero no solo eso es que vamos a sumar la participación por tanto en cualquier objeto en cualquier tema que tenga que ver con la Guardia en nuestro pueblo es nula no hay ninguna participación y la toma de decisiones ha sido absolutamente unidireccional luego la contaminación estamos observando claramente por ejemplo la respuesta que es ver el salto del río en los aliviaderos de la playa ver el tanque de tormentas absolutamente inutilizado claro una situación desastrosa además no solo eso ahí hemos encontrado en el proceso con la instalación encontró falsedad en los propios análisis de agua del agua depurada comparando con los de la punta había diferencias que eran las que albamante y por las que creo que además fueron multados ambos además hay una deficiente depuración la depuradora además que está más situada contamina porque no está depurando suficiente a pesar de que se nos cobra la factura no olvidemos que hay una cuota que hay que pagar por depuración cosa que no está ocurriendo porque se demuestra que el agua no está bien depurada además la depuradora está siendo una fábrica de humo electoral porque además están aquí montando proyectos de nueva depuradora traslado pero se quedan en proyectos ocho años de equipo de gobierno y no han sido capaces de poner el cascaquel al gato de la depuradora y ahora viene un proyecto que se va a cambiar pues no lo vemos desde luego en ningún lado este cambio aparte de que la depuradora tenemos que hacer una de su contaminación también en el aire porque eso también había habido varias reclamaciones a nivel vecinal además subidas y fraudes en la factura subidas ilegales teniendo en cuenta la situación económica que vivimos y aparte unos fraudes de la factura demostrados y denunciados ante los tribunales por ejemplo local de izquierda de unidad y además en materia de inundaciones estamos viendo año tras año que la red de alcantarillado de su alcantar necesita un estudio bien hecho que demuestre o que explique cuáles son los principales causantes de esta situación por la cual en días de lluvia fuerte ha habido todo mi invierno pueblos de la cercanía que han vivido las mismas cantidades no han tenido ningún tipo de problema es decir vamos a hacer un estudio de condiciones y vamos a preparar un plan de prevención ante este tipo de inundaciones que han creado problemas grave al barrio vecino de la localidad y además no hay nada más que se sabe qué finos son normalmente por tanto dicho este diagnóstico pues pasamos a la propuesta entre las cuales la primera que consideramos clave y que da base a todo lo demás es recuperar el agua con un bien público con gestión pública el agua cuando es pública está en primer lugar es transparente puesto que al ser pública podemos exigir y pedir los datos en el momento además no hace falta ni decir que deberían ser publicados ya en internet los análisis de agua por ejemplo y luego participativos porque el agua pública no solo debe ser gestión pública es una demanda participativa de los ciudadanos que digamos que los ciudadanos puedan diseñar el ciclo del agua que ellos que queremos entre todos dotar a la gestión de un carácter participativo como hemos dicho y de máxima transparencia informativa con el tema sobre todo de los análisis crear un mínimo un mínimo exento en las botas finas por motivos sociales no podemos permitir que haya familias que no puedan pagar el agua porque hay uno además una demanda estructura absolutamente famosa y que cobre realmente lo que deben cobrar sin fraude y con total transparencia y claridad además también hemos comentado una ordenanza en materia de ahorro de agua porque es verdad que también se desperdicia mucha agua por ejemplo conseguir el tratamiento terciario de la agua depurada que permitiría su reutilización en la agricultura por ejemplo fomentando un plan de prevención para la nutrición por último yo creo que también sería muy interesante por supuesto hablado ya de la depuradora que nosotros consideramos como es una buena ubicación las propias marinas de la alcalde y bien y por último el fin definitivo de los vertidos y legales que además están abiertos los ralineaderos todo el año cuando la junta exige que eso lo sea en caso de fluido extrema eso debe acabar por fin y que toda la agua sea realmente deturada en salud muchas gracias creo que simplemente en condenación llevamos una medida importante que era la conservación de los finales de la zona llevamos 20 años siguiente que han dedicado a los parques humanas cada vez que vamos y bueno pita pachos y su compañero y la verdad yo creo que yo me deprimo ellos que vivieran y yo me deprimirán porque allí se me ha olvidado es inconcebible que digamos una masa forestal de su importancia de la ciudad junto con otros finales con la urna integrada entre ellos nos dimos en el estado que lo tenemos nos resulta lamentable que por parte de la obtenida municipal no se haga ninguna vivianza no hay un plan de recuperación y cuando se le ocurre algo no hay otra cosa que hace un camping o hace un albergue un albergue jubilí nada de recuperación y entre otras las medidas que planteamos también en conservación de la naturaleza pues también pues la creación de una red de espacios naturales municipales donde incluyéramos aquellos espacios no más pequeñitos pero que son importantes para la conservación de la universidad y la teoría de San Lucas muchos de ellos ubicados en la barranca que nos separa del barrio bajo del barrio alto y que están totalmente hablando de aquí y a la que les prestee buscar alguna atención y una serie de grupos más que bueno como están en el documento que tenemos pues hay gente que lo vea un poquito así por encima de los temas jardines líneas zonas verdes y agricultura pues realmente un poquito incidí en el tema no solamente con su ejercicio de participación de decir las cosas que son acudir frutos del diálogo en verdad yo me planteo que todas estas versiones son absolutos en realidad de un montón de años estamos hablando de 20 años de economismo de experiencia y de militancia en cada uno de los temas cuando nosotros hablamos de Navaso es que llevamos reuniéndonos con todas las corporaciones municipales de una época de legislatura que no es lo que se nos ocurre o sea que hay un conocimiento fruto de una experiencia que nos ha hecho recalar un montón de información y que no solamente hemos elaborado un documento sino que realmente para cualquier partido político cualquier asociación que quiera sentarse con nosotros para que hablemos de un tema determinado de verdad que todo esto está para que se transmita y para que trabajemos en común entonces pues los Navaso pues realmente es uno de los baluartes nuestros que siempre hemos alejado es uno de nuestras joyas etnológicas paisajísticas que bueno que ha sido disimilizado totalmente mucha gente dice bueno es que ya prácticamente nos queda realmente es falso hemos perdido un poquito los más urbanos pero tenemos que pensar que todos los llanos de bonanza son Navaso probablemente los más últimos tenemos aquellos Navaso aquí todavía que han sido muy transformados y tenemos aquí el Navaso el ecosistema tradicional de donde partía que tenemos que restatar muchos valores de ellos entonces realmente proponemos conservar lo más urbano que queda dándole una dimensión social una utilidad para que sea visitable para que sea una herramienta educativa y al mismo tiempo también olvidarnos de los agrícolas que hay muchos elementos de idóminos que sirven para un desarrollo rural sustentable y planteamos bueno que partiendo de la agricultura que tenemos tenemos que plantear procesos de transición hacia una agricultura más sostenible de donde estamos hacia donde quieren morir y eso requiere pasos bien estudiados nosotros consideramos que el agricultor verdaderamente es víctima de este sistema está en una dinámica de una estructura de coches bastante grande lo tiene bastante asfixiado y que realmente necesitamos hacer una agricultura más sostenible ecológicamente y socialmente porque ellos verdaderamente están en esa dinámica en jardinería por ejemplo también proponemos que se declare el entorno urbano libre de herbicida y de pesticida ahí hay un vacío legal pero que realmente se está utilizando también hemos redactado consultas que no hemos tenido ningún tipo de respuesta y la verdad que nos sospechamos que como en muchos municipios se está empleando el gilfosato que es altamente cauterígeno se puede emplear mejor por la noche pero vamos que realmente vemos que se aplica y no sabemos con qué producto se está aplicando pero la verdad es que no se debería aplicar ni pesticida ni herbicida en un entorno urbano entonces planteemos el escenor urbano igual que en un sentido agrícola planteamos que la luta se declare libre de transgénico que realmente pues solamente va a favorecer a algunas multinacionales entonces el tema de Navaso tiene esa poble dimensión tanto en lo agrícola como en el tema de zonas verdes porque pensamos que también es un recurso para nuestras zonas verdes y que estas zonas verdes tienen un carácter multifuncional no solamente un jardín para el sal sino también para el ocio y darle una dimensión social en el tema de agricultura pues también planteamos un muy importante tema de la agricultura que hacemos referencia a Plademi que por aquí también hay algún representante que un poquito eso es lo que nos ha trasladado toda esa visión crítica de lo que es el marco y realmente planteamos que hay que retomar muchas de las de las reivindicaciones que ellos hacen en cuanto a a nuestra agricultura hemos perdido muchísimas superficies de viñedo muchísimas bodegas pequeñas que eso generaba mucha economía local y no podemos entender no podemos entender nuestro entorno nuestra provincia estamos en la provincia con mayor desempleo de toda Europa sin entender que ha sido la industria vinagera la que ha generado toda esta demografía y la carita de esa industria la que ha dejado a toda una población huérfana que salió acá en un 50% de nuestra economía era la agricultura y ya vieron el sitio no podemos entender el paro sin entender ese fenómeno y bueno necesitamos rescatar la pequeña bodega y tenemos que defender a los pequeños agricultos la biodiversidad la biodiversidad agrícola la diversidad barietal que hemos tenido tanto en viñedos como en agricultura y un poquito esas son nuestras propuestas estrella el tema también de agarrón botánico que también es una reivindicación desde el ecologismo y desde la borrada también importante en dos siglos ha sido invisibilizado totalmente su importancia son 20 hectáreas y dos siglos de historia y realmente es un patrimonio sobre todo desde el punto de vista científico se realizaron unos procesos para la historia de la ciencia bastante importante que entraba la figura de Ronald Clemente y que han sido muy invisibilizados y bueno que aunque el jardín botánico sea una finca privada eso no exhibe que es patrimonio el patrimonio puede ser público puede ser privado eso lo que pasa es que si lo declaramos patrimonio pues su uso será limitado a lo que se puede utilizar tiene que estar custodiado por la administración pero realmente fue uno de los primeros centros de diseñando de la agricultura donde se realizó la primera colección de variedades de vid muchísimas publicaciones de todos esos temas muy importantes y que es que un jardín de esa dimensión y con esa historia en cualquier otro sitio de España es que está en funcionamiento yo no entiendo esto porque está cerrado al público realmente muy gratis caben muchos proyectos la mayoría el jardín botánico de Córdoba es 20 veces más pequeño para que os hagáis una idea y el de Madrid pues recuerdo lo mismo realmente caben muchos proyectos y se pueden hacer muchas cosas y nada más pues sobre protección animal niños para animal hay ya una ordenanza y aquí del atentamiento que dicen que están cumpliendo pero no tienen ni recursos técnicos ni recursos económicos y se están tratando de esta forma lo que pretendemos es ampliar por una nueva ordenanza el sentido la sensibilidad hacia el bienestar animal entonces proteger a todos los animales y no solamente a los que consideramos acompañados prioritario es cumplir la ordenanza que ya existe cuando podamos cuando se pueda se ampliará con una nueva ordenanza y por supuesto prioritario eliminar las partidas municipales que subvencionan cualquier tipo de acto evento que vaya o esté vinculado a cualquier acto de matrata animal y ahí que nos da la forma valiente y decimos que entre ellas está la correa de todos así que nosotros nos reclamamos que hay que huir y que diríamos grupos que sean valientes que por un puño de voto no se puede seguir planteando en una fiesta genuinamente de maltrato animal que siga manteniendo perdón bueno toros pájaros de clavo gallos de pelea perros de gasta burros caballos que están pastoreando y que no se sabe dónde aparece el dueño o dónde está el dueño pues todos estos animales deben estar incluidos por supuesto ya con más extensión el conjunto de los animales pero específicamente eso por lo cual cualquier asociación que esté de alguna manera incentivando el uso de pájaros de gallos y tal pues no debe de ser subvencionada o ayudada por parte del ayuntamiento cumplir la actual ordenanza municipal reguladora de transporte de personas en coches de caballo y específicamente ya instalar las ampicinas es que los caballos están soportando temperaturas altísimas están aprobadas las marquesinas pero no se instalan sobre todo quiero incidir en que por parte del ayuntamiento no se ha hecho mucho hasta ahora pero por parte de la población tampoco se necesita pensar cuidar y sensibilizarse en que los animales son parte de nosotros son parte de la naturaleza dentro del programa hay muchas acciones para mí una de las vitales es el proyecto de adopción uno compra cero adopta lo compre otro programa sería el de la acerilización masiva de los gatos canejeros y el centro de protección de animales que no tenemos centro de protección para los que ya se han abandonado hay varias acciones más varias medidas más pero esta es la más importante nada más sí simplemente completando un poquito lo que ya ha planteado y en seguimiento de lo que tenía anteriormente plantearía con una medida inmediata la denuncia del convenio municipal que se dice por una empresa para la plantación de la plaza de toro subvencionada al marzo del ayuntamiento y por otra parte creemos que hay que elaborar un proyecto de readecuación de la plaza de toro para que sea un espacio de uso múltiple y no sirva como cinto de tortura animal ¿vale? tomamos una plataforma por el tema este de las antenas que pues con las cosas estas de las ondas de las plataformas se perdió un poco y en el documento hay un epígrafe de contaminación electromagnética de las antenas que no hemos comentado pero está ahí entonces lo que planteamos en ese epígrafe es primero acceso a la información como en casi todo hay normativas entonces cada antena tiene que tener un plan ese plan tiene que ir por el ministerio de industria y lo que planteamos que a través del ayuntamiento se pueda acceder a los planes de cada antena cada antena además tiene que tener una revisión anual con unas mediciones de las emisiones electromagnéticas y lo que básicamente planteamos fundamentalmente es que haya información que haya más información que es la base de la democracia en todo sentido de la democracia ambiental y que los ciudadanos podamos consultar primero si vivimos cerca de una antena los niveles de transmisión y después que si un ciudadano está preocupado pueda solicitar particularmente o a una asociación de vecinos que se hagan las mediciones oportunas en su casa por ejemplo para que la gente porque el tema es que hay una disparidad bastante grande en el tema este sobre las máximas emisiones que permite la ley y la tecnología la tecnología actual permite a las antenas funcionar bastante bien con unas emisiones del orden de 100 veces menores de las que permite la ley entonces el principio de precaución que es un principio importante en los temas ambientales que se dice que debemos cuando no haya claro un problema pues debemos tomar medidas preventivas y la tecnología es una de esas medidas preventivas las emisiones mínimas para que más o menos haya un servicio de onda no solo hay un laboratorio público y objetivo sino que nos vemos casos como el de actualia que tiene su propio laboratorio analiza sus propias aguas y son los datos que van al ministerio de sanidad por lo cual si el agua está bien o no es a cual es que los desvigen imagina usted la situación de un hombre que está de un bar donde se vende sabadillas y el hombre te dice oiga que tiene sabadillas es muy buena es la mejor sabadilla del mundo ¿quién lo inspeciona? yo en mi laboratorio y los dos que digo que está bien es decir es algo totalmente denencial y fuera de todo juicio objetivo y de un método científico en el caso el de Navarra en un municipio de Navarra estaban hablando de 7-9 años en Navarra entonces decían que en el sur eran unos cuantos años menos no sé exactamente pero parece que en torno a 6-7 años podría ser una amortización completa desde el principio están produciendo energía energía eléctrica hay un problema que ahora hay que pagar impuestos que hay una amenaza de una ley que se llama el coeficiente de respaldo algo así pero que todavía no está en vigor y esperemos que yo creo que nunca llegará y además también una campaña de desobediencia civil a eso porque es un impuesto al sol es lo que pretende el Ministerio de Industria como instrumento de la grande eléctrica es cobrar a los ciudadanos que pongan un panel solar por el autoconsumo por el autoconsumo esa energía para dar un impuesto que es una cosa absolutamente de emergencia un ayuntamiento puede contratar con un puente toda una mayoría renovable que las hay directamente es decir a un particular la pueden fusilar pero probablemente si el ayuntamiento no hubiera dado respuestas a lo que nosotros le pedíamos sabíamos eso para que el ayuntamiento se gastó dinero básicamente lo pagó de imputación en hacer un plan de eficiencia energética para el municipio plan de eficiencia energética que nosotros no sabemos si se ha terminado o se ha terminado creemos que sí pero no se ha terminado no le hemos dicho que queremos conocer no nos van respuestas ni nos van el volumen nosotros tenemos que un plan de eficiencia energética de bien está incorporado eso que no probablemente lo único que está incorporado es que lo único que está incorporado es cambiar los equipos de lámparas de la zona pero eso es un pobre como plan de eficiencia energética si hubiera costado por los chingolanos bueno pues podríamos haber contribuido y decir bueno tiene que ser más ambicioso es que en esto del plan de eficiencia energética hay que ver también cómo lo podemos nosotros autoabastecer de energía renovable pero bueno me acuerdo que fue uno de los últimos consejos al principio de la legislatura que tuvimos o fue del anterior ya no me acuerdo donde se realizó la presentación de que se iba a contratar este plan de eficiencia energética vino el chaval hay un ingeniero a presentarnos el que iba a conseguir el plan y ya no me acuerdo que ha costado 40.000 euros eso ha costado 40.000 euros para tenerlo en un cajón y para que los ciudadanos no lo sepamos eso está ahí pero dado un dato que el ayuntamiento gasta en la electricidad en la partida de electricidad 1.700.000 euros al año en electricidad o sea que si extrapolamos esos 10 años ¿qué? unión de 3 de 10 por ejemplo si extrapolamos en 10 años estamos hablando de unos 15 millones de euros ese dinero en gran parte podría ahorrarse en un periodo razonable de tiempo con una inversión razonable la instalación para una casa unifamiliar de 4 o 5 personas puede estar ahora alrededor de unos 6 o 7.000 euros en el caso de edificios municipales pues pueden un poco extrapolar pero los paneles son modulares y se pueden ir progresivamente comprando y poniendo un funcionamiento paneles fotovoltaicos de manera que la inversión podría ser objetiva en muy poco tiempo progresivamente ampliable y es una inversión que se aportiza en un plazo muy razonable de tiempo y luego en el año 2008 y que después la mayor parte de los proyectos están aparcados y sin hacer uno de los pocos que se llevó a cabo fue la red de carmiles bici y entonces cuando cuando se presentó en 2009 por ahí 2010 pues nosotros hicimos unas alegaciones porque los carmiles eran básicamente periféricos y en el interior de la ciudad no tenemos no hicimos una alegación así específica de un mapa pero habría que habría que ya hay me parece que hay unos 20 kilómetros por ahí en todo el campo urbano y habría que conectarlo con lo que proponemos a corto plazo conectarlo formar una red y progresivamente hacer más y en las calles que sean más chiquititas pues donde a lo mejor el carmiles bici es menos operativo pues poner reducciones de velocidad la pacificación del tráfico como se llama que es la ciudad 20 que no se puede ir a más de 20 kilómetros por hora o incluso en algunos sitios pues no tienen bordillos ni nada y pueden pasar pues vehículos peatones y ciclistas con una jerarquía primero va al peatón después ciclistas que se tiene que esperar que pase el peatón después motorista una combinación de esas cosas pero el tema es que yo creo que es político fundamentalmente la educación como decía Gloria es una cosa fundamental la educación es una parte de educación formal que es más difícil meterse en las escuelas porque ya estamos los maestros que muchas veces somos reticentes a meternos en estas cosas pero que también se podría decir del ayuntamiento un poquito porque desde los colegios y los institutos son sí son receptivos a que si el ayuntamiento vienen gente a la chalmilla y eso son bastante receptivos y si traen guía y todo eso pues se utilizan pero después la educación no formal hay un campo enorme la educación no formal es la tele la tele de aquí son los políticos una vez como ahí tenemos las bicicletadas estas que hacemos del día sin coche pues el ayuntamiento empezó a colaborar y en momentos donde dijimos a la alcaldesa que por qué él no iba al ayuntamiento en bici cuando era en género entonces se enfadó y se ofendió y se lo dije un día y me dice pero tú quién eres para decirme a mí que yo comer a bici cuando a mí me dé la gana me echó una bronca impresionante y yo le decía pues tú no eres una persona no eres una persona privada sino eres mi alcaldesa entonces representa unos valores que queremos fomentar pues se puso como un aspecto y por supuesto nadie se podía crear propuestas medioambientales exclusivamente medioambientales y realmente nosotros un poquito luego lo que vemos es que nosotros desde el ecologismo vemos absolutamente todo la economía la energía la democracia entonces verdaderamente por eso nos interesa que llegue a todos los partidos que llegue a todas las asociaciones porque desde el ecologismo nosotros vemos cada una de esas parcelas de la sociedad y de lo público y realmente la economía todo lo vemos del ecologismo por lo cual nos interesa muchísimo transmitirlo a todos los agentes sociales y por eso se le pone el adjetivo al ecologismo un poco de este tipo como ecologismo social o ecosocialismo lo que pasa es que la palabra socialismo a lo mejor pues se puede interpretar de varias maneras pero yo lo veo como ecosocialismo bueno todo lo veo todo lo veo todo lo veo todo lo veo Gracias por ver el video